Seguimos hablando de seguridad, el proceso judicial contra siete imputados en el caso de presuntas negociaciones con pandillas avanza en el juzgado segundo de paz. Hoy se presentaron algunos exfuncionarios a conocer la acusación en su contra. Tras judicializar la acusación la fiscalía en contra de funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos por presuntas negociaciones con grupos delictivos en periodos de campaña electoral, algunos de los imputados se presentaron al juzgado segundo de paz para conocer en detalle por qué los acusan de fraude electoral y asociaciones ilícitas. Benito Lara es uno de ellos. En su momento fue ministro de Justicia y Seguridad. Como ya hay un proceso iniciado en la audiencia, nosotros vamos a decir todo. ¿Se considera inocente, exministro? Completamente inocente. ¿Por qué se dieron estas reuniones? ¿Bajo qué contexto? El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, por medio de sus abogados, envió un escrito a la juez para colaborar en las diligencias. Igualmente lo hicieron abogados de otros procesados. De los siete, solo Aristides Valencia, exministro de Gobernación, hasta hoy se encuentra fuera del país. Así lo confirma el actual ministro de Seguridad. Aristides Valencia, tenemos el registro que el 27 de enero salió hacia Guatemala, es el último registro que tenemos. El resto de personas se encuentran en el país a espera de lo que va a solicitar la Fiscalía General de la República. La juez Segundo de Paz les notificará en las próximas horas cuándo será la audiencia inicial. De hecho, la Fiscalía ha solicitado que sean procesados en libertad, condicionados a presentarse cada 15 días al tribunal, no tener contactos con las maras, entre otras medidas. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. ¡Gracias!